Dispatch Lucas? ¿Que tal? Lucas ¿Que tal? En... ¿Te le das? No No Ven Acompáñame ¿Cuál es su mejor arma? Ya te contesté ¿Qué? Ya te contesté No, tengo que tu que... Tu me preguntaste cual... Si quería, yo quería atraer, ¿te dices bueno o no? Te traigo arma 130 sí ante el otro lado el intercambio me apunta al otro lado no 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 aposo bueno gente hermosa de mi corazón chicos y chicas de youtube esto es lo que se ha convertido fortnite últimamente todo el mundo al no haber un sistema de tradeo común se trata de de escamear y no solamente te trata de escamear sino que te acosa te encierra y no te deja jugar en paz o sea de los 20 minutos que duran la misión pase un cuarto de la misión lidiando con esta persona que me perseguía para todos lados me encerraba en construcciones no me dejaba salir no me dejaba hacer nada y bueno lo denuncie por acoso a epic games y después agarre el tomé el nombre de la persona lo busqué como para agregarlo en amigos de playstation lo busqué el usuario de play y lo bloqueé viste cada vez se pone más tóxico el ambiente y no ya no aceptan un no por respuesta no es la primera vez que me pasa me ha pasado un montón de veces que gente de nivel mucho más bajo que yo pretende pretende darme cosas no sé qué es que están por encima de su nivel que sé que ni siquiera ellos pueden craftear por más que los han traído de otra persona no no tiene ese sentido y acá puse a veces encierran construcciones pidiéndote tradear y te acosa te obliga a tradear y no te deja escapar de las construcciones que la hace etcétera etcétera lo quería hacer corto para poder seguir jugando tranquilo pero bueno esto es a lo que un montón de gente en fortnite se ve en lo que se lidiando últimamente no entonces el proyecto la manera de operar hoy día en fortnite es esta cuando te encuentras con una persona así te anotas el nombre que es lo que hice yo ahí me lo anoté lo silencié y después fui a el menú de playstation lo busqué lo bloqueé y y lo denuncias también a epic games para que si muchas partes se junta mucha gente que tiene un comportamiento abusivo le banean la cuenta viste se lo quitan o por lo menos por algún tiempo viste por más que lo haya pagado o sea es así si vos por más que hayas pagado las cosas y si te comportas mal te las quitan viste y al final perdí mucho tiempo de mi juego tratando de sacarme encima un molesto que por lo general la gente que quiere tradear viene pide tradear tradea tradear todo el mundo le dice que no se queda se te pone te tienta te tira las cosas al lado tuyo y que no sé qué hacer yo soy nivel y como 60 y eso es el nivel 21 22 que recién empiezan tratan de cambiar te ofrecen cosas que no que no tienen que no tienen manera ni de conseguir porque yo consigo cosas de poder 20 como mucho y después la mejor área a nivel 60 y ellos te ofrecen como este muchacho te ofrecen cosas del nivel 180 que no existe y no por lo menos para el nivel que ellos están viste la verdad que por nuestro compartido lamentablemente en esta sí que es ese modo de operar denuncian y bloqueen y disfruten el juego con gente que merezca la pena